Por supuesto fue Juan Ramón Zid que relató vibrantemente este partido que por la secena usted se dio cuenta que fue un partido muy 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 entretenido donde hubo gran actuación de Coquimbo y claro, predominio de la U y para la U los puntos. Y para Coquimbo la satisfacción de haber asustado a la U, Patito. Es que es un equipo muy aplicado el de Coquimbo Unido, es un equipo muy físico, muy muy físico, es un equipo táctico, es un equipo que fundamentalmente la tarde de hoy le planteó un partido de marcas individuales, fundamentalmente a los atacantes de la U. El Leo Rodríguez, el hombre que con mayor movilidad, el hombre que ha sido realmente importante, le dio un triunfo ante un equipo complicado y que va a examinar la próxima semana, ni más ni menos, que ha colocado en la cuarta región. Grande figura, Ronald Fuente, reaparición a todo tambor, espléndido, excelente. Leo Rodríguez salió de su propio terreno, le dio la pelota Eduardo Arancilla en su propio terreno. Hay 52 metros, 500, 52 metros y medio, hasta llegar al arco. Ha corrido 50 metros o 45 metros, fantástico. Y gran figura el portero de Carmelo Vega, gran figura también en Coquimbo. Este era el partido, esta era la emoción del partido, ahora viene la historia de este cuento. Ah, nos estaba esperando, sí. Claro, tenemos un móvil en directo y lo tenemos despierto hasta esta hora con razón. Me dice, no, vamos con el Leo Rodríguez al tiro. Vamos con el Leo Rodríguez al tiro. Fernando Solaborrieta, que nos perdone la demora. Adelante usted. ¿Qué tal, Zapito? ¿Qué tal, Pato? Estamos a esta hora de la noche con la gentileza habitual de Leonardo Rodríguez. Son las 12 con 20 minutos absolutamente en directo en un sector de La Reina. Una hermosa casa muy bien atendida por Leo Rodríguez y su señora Gabriela, quien nos ha aguantado hasta esta hora de la noche para comenzar el diálogo. Con la figura de la fecha, la figura de la Universidad de Chile, un partido complicado, Leo. Bueno, muy buenas noches para el Pato, para Zapito y para toda la gente que está viendo. Sí, fue un partido realmente complicado porque Coquimbo es un equipo que se aplica muy bien en la fase defensiva y tomaron marca individual y a la vez también pusieron gente adelante como para poder complicar. Creo que costó muchísimo, pero después de ver las imágenes nos dimos cuenta que La U, de todas maneras, fue un justo ganador. Leo, la pregunta es que se hacen todos los hinchas de La U. Pero quedan cuatro fechas. ¿Alcanzan? ¿No alcanzan? Bueno, verdaderamente es difícil dar una respuesta porque no depende tan solo de nosotros, ¿no? Estamos realmente conformes y muy contentos de cómo hemos jugado en la segunda red y los resultados que hemos obtenido y de la gran cantidad de puntos que hemos acortado, ¿no? Ya que hemos acortado casi nueve puntos con Colo-Colo. Pero lamentablemente, para poder llegar a lograr el título, Colo-Colo tendría que perder algún partido, dejar puntos en el camino. Y tenemos confianza, ¿no? Tenemos confianza no solo en nosotros, en cómo estamos jugando, sino también que a Colo-Colo le quedan partidos realmente complicados. El Coquimbo de hoy demostró que el próximo fin de semana, si juega como jugó, como lo hizo hoy de esta manera, le va a dar una dura batalla a Colo-Colo. Y después le quedan otros partidos complicados, como pueden ser Concepción, Cobreloa. Y nosotros, también, dentro de los cuatro partidos, siempre con Audax, Palestino, son equipos que siempre nos hacen mucha fuerza, son rivales que siempre nos cuesta mucho ganar. Así que, a pesar de que faltan cuatro fechas, todavía no está dicha la última palabra. Haciendo fútbol ficción, la próxima fecha es Universidad de Chile-Palestino y Colo-Colo Coquimbo. Y de acuerdo a las fechas que vienen posteriormente, lo más probable es que si se produce la diferencia o algún pudiera acortar los puntos, tendría que ser en la próxima fecha, porque ahí para adelante la cosa se complica un poco más. Sí, sin ninguna duda que el próximo fin de semana, creo que va a ser, no sé si decisivo, pero va a ser importante, ¿no? Creo que el partido de Colo-Colo en Coquimbo, a nosotros tenemos una gran confianza en que Coquimbo pueda sacar un resultado positivo, cosa no tan así el otro día. Nosotros sabíamos de que Colo-Colo, de una u otra manera, en Temuco iba a ganar por la cantidad de problemas que Temuco presenta. Pero esto siempre es importante, mientras nosotros nos descuidemos lo nuestro, que es ganarle a Palestino en casa, que viene a ser un muy buen papel, de ganarle a Audas a Wander por una diferencia considerable de 5 o 6 goles. Así que es importante que Colo-Colo pierda puntos, pero fundamentalmente es que nosotros sigamos por esta recta. Leonardo, ha habido una serie de declaraciones esta semana que han enturbiado un poco el clima del fútbol, para otros también lo han salzado ese típico clima futbolístico, pero ha habido algunas acusaciones que han sido graves. Orlando Amigo, un jugador de Temuco, ha dicho que Flavio Maestri lo habría incentivado de alguna manera dentro del campo de juego, ofreciéndole algún dinero para que le dejara convertir un gol. Bueno, la verdad que me enteré hace un rato de eso y me causó mucha gracia. Yo creo que Flavio es un jugador internacional, es un jugador consagrado, y creo que ha jugado internacionalmente a todo nivel y no creo que le haya dicho eso a este jugador de Temuco, amigo se llama, ¿no? Creo que de ninguna manera, no creo que estas cosas han saltado porque Flavio durante la semana se hizo unas declaraciones que verdaderamente habrá tocado en lo más íntimo a algunos de los jugadores de Colo-Colo que juegan en Temuco. Y bueno, fueron unas acusaciones o un comentario que hizo Flavio que verdaderamente le molestó, ¿no? Pero bueno, yo creo que después del 5 a 0 de Colo-Colo, ya todo eso queda para el olvido porque Colo-Colo fue un justo ganador y fue totalmente superior más allá de los jugadores de Colo-Colo que están prestados en Temuco, ¿no? Leonardo, la vuelta al fútbol chileno ha sido realmente exitosa, me imagino que ya está contento y proyectando el año que viene también en Universidad de Chile y en nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que estoy realmente contento, ¿no? Creo que el equipo ha tenido una muy buena segunda rueda y eso me ha ayudado a poder tener actuaciones importantes y haber hecho goles importantes para esta segunda rueda que fue realmente muy buena para nosotros. Y bueno, todos saben que me siento muy identificado con el club, estoy muy bien en la Universidad de Chile y bueno, tengo un contrato de 3 años, así que el contrato lo firmé también con el fin de quedarme, de instalarme por un tiempo considerable aquí en Chile, así que estoy realmente muy contento y espero que las cosas me sigan saliendo como hasta ahora. Bueno, Leonardo, queremos agradecerte hasta ahora de la noche, 12 minutos con 24, 12 de la noche con 24 minutos y hasta ahora el sueño hace cualquier cosa y la verdad que la gentileza para ti, para tu señora Gabriela que nos ha atendido muy bien y felicidades y suerte. ¿Alcanza para decir o no para los hinchas? ¿Campeón la U? Bueno, es difícil hacer una promesa de ese tipo, ¿no? Pero hace 3 meses y medio, alrededor de 3 meses que el plantel de la Universidad de Chile está trabajando con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y durante la semana se trabaja con un solo objetivo que es ganar el día domingo, ¿no? Y bueno, creo que si no me equivoco que en los 12 últimos partidos hemos ganado 9 y empatado 3. Es una segunda rueda realmente maravillosa y nosotros le prometemos a los hinchas que vamos a seguir, como se dice, dentro del vestuario metiéndole con todo, ¿no? Después, si Colo Colo deja puntos en el camino y podemos lograr el campeonato, sería una alegría realmente para todos y ojalá que así sea. Es la esperanza de todos nosotros. Ok, muchas gracias Leonardo. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, Leonardo Rodríguez a esta hora de la noche en Zoom Deportivo. La figura de la U, hoy por la noche junto a ustedes a Vito Limitro. Ya lo creo, ha sido una figura espléndida. Ha jugado toda la segunda rueda invicto absolutamente el equipo azul con Leo en la cancha. Y el año 95 fueron campeones, pasó lo mismo. 15 partidos invicto, la U fue campeona con el aporte al Leo que ha sido muy interesante. Por ahí se dice que nunca las segundas partes fueron buenas, pero el regreso del Leo Rodríguez ha sido importante para la U. Está en un gran nivel físico, un gran nivel futbolístico. Uno en lo global encuentra que el desarrollo de la U ha sido realmente fantástico, ha sido casi perfecto. Uno puede tener alguna diferencia, algunos matices, fundamentalmente la forma cómo salir adelante en algunos partidos locales, fundamental, y valga la redundancia, fundamentalmente con Roberto Hernández. Uno a veces la U le exige, el público le exige que sea un equipo a lo mejor mucho más agresivo, un equipo con mayor profundidad. Pero en términos generales, creo que la segunda vuelta de la U, sin desmerecer también el trabajo del resto del plantel, ha sido determinante la participación del Leo Rodríguez. Efectivamente, un equipo que está caminando muy bien y que ha dado vuelta partidos espectaculares. Ha comenzado muchos partidos perdiendo en el Estadio Nacional de local. Es el único equipo de todo el fútbol de primera división que está invicto como local. Nadie más está invicto. El único equipo que está invicto como local, primera división A, es Universidad de Chile. Pero quien está realmente con la cara llena de risa es Colo Colo. Hizo una actuación redondísima. En Temuco estuvimos allá, transmitimos el partido, trajimos todos los detalles y la gente se deslumbró con la actuación de Colo Colo. Vamos a recordar en un resumen lo que pasó allá en Temuco con la victoria espectacular de Colo Colo y con el cuento de los goles a cargo de Juan Ramoncín.